Me voy hacia ellos, atención, cómo le va Débora Sereni con nosotros, hola, 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 ay que se me vino tan de verano, te faltó el pareo. Es mi deseo, quiero estar en la playa, quiero estar... Soon, summer, summer, sun, sun, summer, no pero pronto digo, soon, soon, see you soon, soon we are going to be on the beach, pronto vamos a estar en la playa, vine para torturarte, yes! Vienen para torturarnos, así como tortura a esos alumnos que vas a saludar en este momento. Alumnos, sí, y egresados, que esta es la última semana de clases de quinto año de primaria de jardín, Sofi que egresó de jardín y Gabriel, mi hijito de quinto año del PLE. Vamos, todavía le mandamos un beso enorme, qué año para egresar, ¿eh? ¡Apa la papa! Qué año más extraño y así todo le hemos puesto... Toda la garra. Toda la garra y la actitud. Y como es el momento de fin de año y de finalización y de cierre, we are going to start revising. And to revise vocabulary, para revisar el vocabulario, to revise vocabulary, I brought a short video, traje un pequeño video para que memoricemos las palabras. Sí. Porque vamos a jugar, tienen allá también... Ah, vamos a jugar, listo, ya está pan comido, pan comido. Todos van a jugar. Se pone muy nerviosa, capaz que hoy la dejo ganar porque ayer fue el cumpleaños de Agustina y capaz que la dejo ganar. A ver, vamos a ver el video. Lo vemos. Let's watch the video, ¿o está listo el video? Está listo, ahí va. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, empecemos a pensar. Eyes, mouth, porque es un poco de todo. Nose, nose. ¿Por qué me miran a mí cuando dicen nose? Qué feo, ¿eh? Trousers, dress. Eso, pronunciemos juntos. Trainer, shorts. Ay, qué linda pronunciación. Park, cinema. Cinema, cinema o cinema. 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 Sports center. Cinema en un boliche, claro. Swimming pool, claro. School. Hospital, se habrá sido Débora. Córdoba ahí. Car, bounce. Y escalabrini. Y escalabrini. Bus, train. Con esos tiempos. Lion. Penguin. Penguin, muy bien. Door. Open the door. Cupboard, ¿se acuerdan de cupboard cuando vimos a Winnie? Exacto. Bueno, dentro de todo este vocabulario, ¿qué es lo que vamos a hacer? What are we going to do? We are going to play bingo. Ok. Ay, con mucha actitud. Ay, papa la papa. Estará la música de la Danza de la Fortuna, Music of la Danza de la Fortuna. ¿Ready? Bien, enseguida. Sí. You've got here. Gracias. Ahí la tenemos. Got. Ah, viene con la piscera. Viene con la piscera. Todo sanitizado. Me da un miedo. We are going to play bingo today with all the vocabulary. Ah, yo lo tengo que mostrarlo, sí. Van marcándolo. You are going to mark when the words appear. Cuando las palabras aparezcan, vamos a jugar. Tami y Cecilia también tienen un cartoncito, así que no sabemos quién gana. Twelve. Ok. Ok, so. Sí, lo tienen ahí todo preparado. ¡Acomizarlo, bingo! Excelente. Número uno. Boat. Sí, boat. Boat. El que tenga boat va marcando ahí. Circle. Circle, cross, whatever. Número dos. Park. Park. Ay. Ya, yo tengo park. Muy bien. I have it, I have it. Have it, have it. Tamara tiene, muy bien. Eleven. Eleven. Yo también. Pero vamos. Vamos. Tremendo, estaba ganando también. ¿Hablé del premio? ¿Una semana en Margarón, Margarón? Ah, sí, premio. Yes. Bien. Cupboard. I got it. Great. Very good. La tengo, la tengo. Cupboard. Wait. La tengo, la tengo. Chicos, está reñida la cosa, es seria. Yo tengo dos por ahora, eh. Trousers. Trousers. Thank you. ¿Trae dinero o trousers? Trousers. Trousers. Lo tengo, lo tengo. ¿Cómo se lo tengo? I have it. I have it. Oh, I got it. I got it. It's more American. Yes, you are right. Very good. Está todo arreglado esto para mí, eh. Twelve. Got it. Ese sí la tenía, ¿no? Twelve. Yes, you've got it. Y había sacado dos, so... Mouth. Mouth. I have it. ¿Cuál? Mouth. Sí. Nada de mouse como el ratón. No, no, no. Mouth. Y sacamos la lengua. Uno, dos, tres, cuatro. No se nos habla, eh. Ojo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Tengo cuatro. This is the end of the year. No puedo cantar línea todavía. Thirteen. Thirteen. Line. 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 Línea. Line. 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 Yo también line. Han cantado line. Line. Bueno, tenemos tres casitas. So one for each. Don't worry. Bien. Penguin. Vamos. ¿Qué manera de revisar vocabulary? Vimos animals, food. Trainers. Tenía una remera yo de pengu. ¿Qué la lee? Trainers. Trainers. Tengo trainers. Tengo, voy a llegar a las nuevas. ¿Qué lo lee? Who read it? Who reads it? Car. Another line. Almost bingo. Two lines. Vamos, me faltan dos. Almost bingo. Me faltan dos. ¿A vos está a mí? Uno. A mí tres. A mí tres. ¿Tres? Ay. Momento de tensión. I want some music to. A cruzamos, bingo. Podemos ver. Bingo. No. Bingo. Pero can it be. I need to sit. Bingo. No, habría que revisar. Ay, mi chica, me ve raro. Plato Murphy, where is Plato Murphy? Che, muy vegetatorio ya todos los nombres. Bingo. Bingo. ¿Verdad que le vamos a hacer un planito a Tamara? ¿Ahí la tenemos? Sí. Parece que ganó Tamara. Se ganó una semana en las toninas. No, Mar de Ajo. No, Mar de Ajo. Mar de Ajo. Mar de Ajo. Clapp, clapp, clapp. Bravo. Bravo, bravo. ¿Qué es lo que más ganamos? ¿Cuántas te faltaron a vos? A mí dos. Thank you, teacher. A mí una, así que segundo yo. ¿Qué es lo que más ganamos? ¿Qué es lo que más ganamos? Gracias, Mar de Ajo. Contame. Ah, ¿qué tenemos? Dos días en las toninas. Sí. What we have won, lo que ganamos, is knowledge. Siempre aprendiendo y... Pero nos interesaba más ganar la semana en Mar de Ajo, te digo. Sí, sí, nos interesaba más la semana. Eso también. Pero con todo el año que han tenido de clases de inglés, acá, y creo que estuvieron a la par de los chicos en la escuela, porque han tenido actividades interactivas, videos, vocabulary. Hicimos gimnasia, hicimos teatro, tuvimos... No, no, hicimos todo. Language, lengua también. Bien, a lot of things. Nos han educado, reeducado, porque veníamos medio flojitos. Veníamos medio flojitos. Matemáticas, no, fue un papelón. Igual me parece que nos fuimos a marzo, vos y yo, en algunas materias. Not in English, not in English, not in English. Bien, bien, aprobado. And what is more, y lo que es más, hablando de la reeducación, teachers reeducated as well, nos reeducamos todos como sociedad, familias, niños. Eso, y ¿cómo fue para vos desde tu experiencia un trabajo que comenzó siendo realmente muy difícil porque costaba mucho al principio conectarnos? No solamente por ahí tenían problemas los chicos, teníamos problemas los padres. Tenían problemas los teachers, los profesores también. Hemos todos como dado un salto, ¿no? En cuanto a lo tecnológico. Definitely, and I would love to answer in English. Quisiera responder en inglés, pero es muy interesante. Justamente, lo hablábamos con Agustina en el corte, la readaptación que hicimos todos fue enorme. En mi caso personal, puedo decir que soy una agraciada, tenía conocimientos previos de computación, tuve computadora, tuve internet. Hay docentes que tuvieron que ayornarse y lo lograron, pero con un esfuerzo enorme. Exacto. Y las familias también. Y las familias acompañaron, digo, este es un año de trabajo conjunto, familias, alumnos y docentes, grandísimo, que socialmente creo que nos fortalece. Nos fortalece y arranca el año con un backup muy grande, a pesar de que, creo yo, no sé, vos me corregirás en cuanto a los contenidos, quizás haya que reforzarlos el año que viene, porque evidentemente también la presencialidad es algo que es muy difícil de igualar. Exacto. Pero el trabajo que se hizo fue descomunal y creo que todos necesitamos las vacaciones, ¿no? Holidays. Sí, la bianualidad. Recuerden que este año va a terminar el año próximo. Hay muchas evaluaciones en proceso. Exacto. Hay chicos que hemos podido evaluar o por lo menos valorar, pero hay muchos que han quedado en proceso porque esto va a seguir y vamos a seguir adaptándonos. Bien, eso es interesante. La forma que se evalúa en proceso. Avanzado y suficiente. Exactamente. Y esto es lo mismo para primaria y secundaria. Dejame un poquito de inglés. Primary y secundaria es cool. Suficiente, avanzado y en proceso. Y en proceso quiere decir por ahí algunos trabajos que no se han entregado y demás. Y bueno, hay que hacerlo, hay que seguir trabajando. Pero ese es un año donde no se repite. That is basically the idea. Esa es la idea. No se repite, pero no se termina. Bien. Si bien los alumnos pasan de grado y de año, no terminan el proceso de aprendizaje hasta que podamos evaluar de alguna forma esos conocimientos. Y eso nos lo va a dar la presencialidad next year. February next year. Igual, Agustina, no sé si a vos te pasó, tengo mucha bronca. Nosotros de este lado que hemos bancado a la teacher perdimos en el bingo. Nos ganó Tamara Bella, yo no lo puedo creer. Ahora hay que fiscalizarlo. Hay que fiscalizarlo. Nosotros vamos a hacer un corte. Voy a fiscalizarlo. Vamos a hacer un corte. Fiscalice. Y por favor, Débora, mandá un corte en inglés. Mandanos un corte de sí. Pausa breve y ya volvemos con más. Hoy nos toca acá en el Canal de la Ciudad. A small break and we are back in the channel of the city. Vamos.